Bueno señores, estamos con el gran maestro de boxeo y MMA y ahora Burnt Knuckles, Erick Tigre Castaño. Erick, ¿cómo ha sido el campamento con Palomino? Porque ha sido difícil lo que pasó con el club. Bueno, primero que todo mucha incertidumbre, sobre todo en los inicios fue feo en la situación y más como yo, Palomino aquí, que no podía hacer un round, un round no podía ser, increíble decirlo, pero era cierto. Palomino el hombre que trabajaba 12, 14 rounds, un round fatigado, donde había que parar en intermedio y ponerle el boost del oxígeno, pero así fuimos, pasando un proceso, me tocó a mí la primera parte, que fueron las cuatro semanas, gracias al apoyo de Ralph y un esfuerzo infrahumano y yo creo que te había comentado anteriormente el apoyo que tenía, un apoyo de la medicina científica avanzada, donde está en una clínica que lo ayudó mucho, que fue Sativa y ahora la clínica esta, no sé el nombre, ¿cómo? Yentera, que es muy superior, ahí están la gente de mayor performance y que no puede llegar a todo el mundo por el dinero, pero sí la atención es de primer nivel y eso ha hecho que Palomino vuelva a revivir. Hablamos ya que salió de una parte donde casi pierde la vida y ahora revivir como atleta, que ya tomamos la determinación la semana pasada, se reunió con el señor Frisma y ya se veía un Palomino que abría los pulmones, que ya no necesitaba el oxígeno como tal, no estaba dependiente y ya pude hacer ya seis rounds bien hechos de parry, le costó mucho trabajo pasar de dos rounds, después de rounds cuatro, ya estamos en seis y vamos a hacer cinco de tres minutos, que fue mucho, bastante, ya estamos en seis de dos minutos y vamos a llegar a hacer diez y doce de dos minutos. Él ha ido escalonadamente, un trabajo con la capacidad aeróbica y ahora ya estamos haciendo capacidad aeróbica, que es con deuda de oxígeno, para buscar esa falta y esa extra que hay en el mundo de la pelea. Pero lo que sí le puedo decir, que la determinación que tiene él supera todos los límites, sin menospreciar al campeón vietnamita, que para mí, con todo el respeto para él como peleador, pero no como persona, porque incluso burló la muerte de Palomino, que Palomino estaba muriéndose, decía que estaba inventando, Palomino, la gente hablando, mandándole buenas cosas cuando él estaba en Intensive Care, que él estuvo a trabir la muerte, no, que estaba mintiendo, que eso no era el COVID, que el COVID se recuperaba a todo el mundo, que él no quería pelear, que tenía miedo, como que Palomino tenía miedo y que estaba buscando excusas. Eso fue una parte donde él realmente ya se denigró para mí como persona, como peleador, digo que es un peleador que tiene calidad, que tiene elementos que hay que igual cuidarse, no es un tipo que tiene veteranía, que estuvo 23 ganadas en bolseo y dos perdidas, no sé cuántas en MMA, no es un tipo súper pegador en el peso que peleaba, me imagino que en este peso va a ser un poquito menos pegador, pero ven noco, hay que tener siempre una cuota de respeto, pero lo que sí le digo, que nosotros lo vamos a terminar, lo vamos a terminar y bien terminado, con la inteligencia. Tigre, yo sé que tú estudias bien los videos de los rivales, este hombre te gana con volumen, este hombre tiene buenos ángulos de... Tiene mucho volumen, pero tengo una cosa que vino del cielo, puro payroll, que se está poniendo en forma, que puro payroll va a debutar posiblemente febrero, finales de enero, febrero, yo creo que febrero mayormente, posiblemente cuando pelea Palomino, ahí vamos a estar en coordinación con los managers de Palomino y Palomino como agente también, ya creciendo en su empresa, pero puro payroll tiene valentía, tiene veteranía, es un hombre que tira muchos golpes, un hombre que Rigón Diego mismo decía que no le gustaba pelear con él. ¿Ese puro está sin el parrín con...? Ha empezado, empezó, está también un poquito falta de aire, pero se está reponiendo, incluso ayudó a Héctor Lombar los otros días, ustedes saben que el puro no tiene banderas, es un tipo que tiene los juegos bien puestos. Hemos buscado esto, estamos con Víctor, un gran peleador, campeón de MMA, estamos con dos muchachos de la playa, haciendo, Palomino, Palomino ya está en este momento en un 60-70% de su capacidad. Tenemos tres semanas para poder llegar a lo más que podamos, pero con la inteligencia, con la maestría deportiva que tiene Palomino, la valentía que tiene Palomino, esta pelea la vamos a ganar de todas todas. ¿Cuánto nos motiva usted saber que este hombre se burló de Luis? ¿Cuál es la motivación de saber que hubo una burla fuerte? Bueno, a mí como peleador, eso para mí era lo máximo, porque yo, fíjate que en todos los videos, yo decía que nunca subestimaba a ningún peleador, y yo he dicho que no lo subestimo, yo como peleador, que tiene calidad. Como persona, la perdió toda conmigo, por eso le dije, si quieres venir y quieres hacerle party conmigo, quieres pelear conmigo, aquí estoy yo. Aquí tengo una gente para ti, que te vamos a arrancar la cabeza. Le di el nombre de Ignacio, lo compare con Ho Chi Minh, que era un comunista, que era un provocador. Ho Chi Minh era el presidente de Vietnam. Él me bloqueó rapidísimo. Cuando le dije, tú eres un comunista, eres un rojo y eres un Ho Chi Minh. Al momento, me bloqueó. Creo que es la única persona que ha bloqueado. Pero me resigno en él y lo vamos a romper. Karate, ¿no tienes ningún miedo de que quédese fuera del COVID? ¿No tienes ningún miedo de que Luis no vaya al 100%? Bueno, yo te voy a decir que yo, el COVID, hay que respetarlo. Es una enfermedad que a mí, teniendo el dos booster, me dio, yo no me lo precié, gracias a Dios, me dio suave, a mi esposo también le dio, me dio un día de fiebre, nada más, pero sí dio mi responsabilidad. No me faltó el aire, pero he visto amigos míos, incluso he perdido dos amistades mías, dos amistades mías, una en Chile y una aquí en Estados Unidos. Tuve varios entrenamientos, así que él, entubado. Pero lo que sí te puedo decir, que hay que dar siempre una duda, pero el entrenamiento que hemos hecho en base científica y la parte médica, yo pienso que puede superar la enfermedad. Y la voluntad y la valentía. Hoy mira, hoy voy a trabajar yo con Palomino aquí. El profe que cuando tiene que ponerse las pilas, hoy me voy a poner los guantes para ayudarle. Y voy a hacer unos rounds, si tú quieres te queda, para que tú veas que el Tiger, cómo ayuda a sus alumnos y por el corazón con sus alumnos. ¿Qué le decimos al público? Que espere lo mejor, que se replete, que vayan a apoyar, que Héctor Lombard viene también. Son dos peleas de muchos desafíos. Este tipo, Lorenzo Juan, le vino a desafiar a Héctor Lombard. ¿Y también le faltó el respeto a qué David, no? Le faltó el respeto, Lombard le tiró dos cascasos, que si lo coge bien central, lo hubiera tirado, pero se lo tiró, tú sabes, en sorpresa. Era también el fragor, ese combate que había terminado. Y Lombard había salido del coach, hacía una semana, nadie sabía eso. Guau. Vio negativo y pudo pelear. O sea, son dos desafíos grandes que tenemos y que los vamos a ganar. Pues nada, Tigre, muchas cosas, buena suerte. Bendiciones. Aquí estamos, un equipo que da lo mejor.